Meganoticias con Paco Ramírez Miren, son muchos los riesgos que se toman cuando un gobierno quiere hacerlo todo, absorberlo todo y peor cuando se da cuenta que no tiene la energía, las capacidades ni los recursos para hacerlo y de todos modos le sigue descuidando áreas de mayor importancia. ¿Se acuerdan ustedes aquello de papá gobierno? Ya lo vivimos y no terminamos aún de zafarnos de esa falacia. Se consumen nuestros recursos, eso es lo que está en juego, como Pemex y CFE, los dos gigantes de la energía que no pasan por sus mejores momentos. Pemex con una enorme deuda de 1.83 billones de pesos, sin grado de inversión, refinerías ineficientes y una producción que sigue cayendo. Problemas que la consumen y que consumen recursos. 1.4 billones de pesos para su rescate desde 2019. CFE, aquejada por ineficiencia energética con plantas de generación viejas, deficiencia en la distribución, pasivos laborales y una deuda de 460 mil millones de pesos. Estamos a dos meses del arranque propiamente de la nueva administración y el futuro directivo de Pemex y de CFE. En la incógnita, la decisión de Claudia Sheinbaum, nada fácil. Mantener a Barclay en CFE y a Romero de Oropesa en Pemex, pese a los resultados y sus escándalos, o encontrar gente de su confianza, con capacidades para fortalecerlas, buscando la transición energética, cambiando, en el caso de Pemex específicamente, el modelo de negocio, un mejor manejo financiero y abrir espacio a la inversión privada. Mucha de la decisión seguramente ya la analizan los futuros secretarios de Hacienda y de Energía. Vámonos con los datos duros de Tialcántara. Gracias. El gobierno que está por terminar destacará por su espíritu emprendedor y empresarial al adquirir, rescatar, crear y operar empresas que lejos de ser redituables podrían poner en peligro las finanzas públicas y con ello el bienestar de los mexicanos. Con el fin de asegurar los recursos del país que administraciones anteriores pusieron en manos de la iniciativa privada, el gobierno decidió estatizar una gran cantidad de actividades económicas. Hoy es poseedor de empresas dedicadas desde el transporte de pasajeros y carga, servicios financieros, viajes de avión a bajo costo, fabricación de sillas e innovación tecnológica y la producción de sal, hidrógeno y litio, entre otros rubros. También incursionó en administraciones que estuvieron en manos de la iniciativa privada, como es el caso de los aeropuertos de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles y Tulum, hoy bajo el mando militar. En todo ello, el gobierno federal ha invertido 1.5 billones de pesos, claro, sin afán de lucro, pues su adquisición y construcción se hizo con presupuesto público y ahora son parte de la nación. Pero estas empresas necesitan recursos del erario para seguir operando. Tan solo el Tren Maya, en su primer semestre de funcionamiento, movilizó a 148 mil 177 pasajeros. Para hacerlo, necesitó poco más de 1.470 millones de pesos y no hay para cuándo se vean las ganancias. Además, durante la presente administración, el gobierno ha sido mal administrador de las empresas públicas del Estado. Con toda la inversión a Dos Bocas y la adquisición de Deer Park, Pemex no logró incrementar la producción de gasolinas. La empresa Gas del Bienestar no ha logrado consolidarse en la venta de gas LP y Petróleos Mexicanos sigue arrastrando una deuda interminable. El caso de CFE no es mejor. La adquisición de las 13 plantas de Iberdrola no ha logrado repuntar la producción de energía eléctrica que se demandará. Y si bien se adquirió a la empresa Altanredes para que de la mano ambas empresas cumplieran la meta del Internet en todo el país, esto no se ha cumplido. La deuda CFE también es alta. Si se sigue inyectando capital a estas empresas, no habrá dinero que alcance. Para este año, la deuda per cápita aumentará 6.8%. De esta manera, cada habitante pasará de tener una deuda de 118 mil 780 pesos a 126 mil 818 pesos. Una deuda que tendremos que cargar cada uno de los mexicanos. Regreso contigo. Caray, 126 mil pesos de deuda es lo que estamos cargando. Usted y yo y todos los que nos están viendo, esa es nuestra deuda anual, 126 mil. Y es que el que mucho abarca, poco aprieta. Establecemos comunicación con Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, consejera fundadora en voz experta y buena amiga de Medianoticias. Rosanetti, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Y de entrada preguntarte, o sea, bueno, ya dije que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero, ¿qué va a pasar concretamente con Pemex y con CFE? Hola, Paco. Buenas noches. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y tu auditorio. Mira, ¿qué va a pasar con Pemex y CFE? Yo creo que la mejor manera de responder eso es, ¿qué pasó ya? Y creo que está muy claro, sobre todo en el caso de Pemex, que sus dimensiones son francamente, vamos, escandalosas. Lo que te puedo decir es, las refinerías, las seis refinerías que tiene Pemex en México, operan con pérdidas enormes. Mientras más las pongan a refinar, más dinero van a perder. Pemex ya perdió una cantidad tremenda de dinero, como ya lo informaste. Acaba de reportar sus números al segundo trimestre. Nuevamente hay pérdidas. Las refinerías pierden todo el tiempo. Para que no perdieran dinero, se tendrían que hacer inversiones muy cuantiosas. Y bueno, parte del problema que tenemos como país es que no tenemos dinero ya. Y no necesariamente se iban a recuperar esas inversiones. Entonces, ¿qué va a pasar con Pemex si no deja de refinar? Pues se está convirtiendo en un hoyo negro del universo. O sigue, pierde y pierde y pierde dinero. No tiene forma ya de enfrentar sus obligaciones. Todo parece indicar que vamos a tener que tomar parte de su deuda para más o menos liberar su carga. Pero yo te diría, si no cambia la forma en que opera, Pemex, insisto, pierde dinero en refinar. Tiene una cantidad de emisiones tremenda. Entonces, se requiere mucha inversión y una reorientación total del modelo de negocio de esta empresa. Y desafortunadamente no parece que vaya a suceder así. Perdón. A ver, en ese entorno, justamente, Rosanetti, estamos a punto de decidir en estas próximas ocho semanas quiénes van a estar a la cabeza de Pemex y de CFE. Es muy importante quiénes van a ser. Y yo te pregunto de entrada, ¿se queda Bartlett y se queda Oropesa? Romero Oropesa. Exacto. ¿Se quedan ellos? ¿Van a repetir? Claro. Mira, los rumores son muchos. Déjame decirte esto. Lo voy a poner en estos términos. Tenemos dos directores generales que, en el caso de Pemex, lo que le trajeron a México son estas pérdidas extraordinarias. Perdió el grado de inversión. Ya nadie le quiere prestar. Es una empresa que está en la peor crisis de toda su historia. Perdió capacidad de producción de crudo. En fin, entonces, en la peor crisis de toda su historia. En el caso de la empresa eléctrica, el director general los deja con apagones. Entonces, y con una empresa que tiene costos de operación muy altos, que depende cada vez más de subsidios. En fin, yo te diría, bueno, pues esos son los resultados que entregan en cualquier situación, trates a la empresa que se trate. Pues me parece que a los directores generales que te entregan después de seis años unas empresas brutalmente emproblemadas. No estaban así. Así las entregan. Pues me parece que esto debería ser evaluado con mucho cuidado por la virtual presidente electa y por la secretaria de Energía. Entonces, no sé si se vayan a quedar o se vayan a ir. Lo que te puedo decir es, esos son sus resultados. En un mundo racional, en un mundo en donde queremos salir de este problema, pues me parece que hay que evaluarlos por sus resultados. Sin embargo, pues sí. Resultados, y déjame agregarlo, decía yo al inicio de este espacio, es el tema de los resultados y también de los escándalos, de los señalamientos de corrupción en ambas direcciones, ¿no? Sí, sí, definitivamente ahí ha habido, no han trascendido, digamos, noticias. Yo te diría, mira, elementos más evidentes, más claros para la sociedad, porque en los temas de corrupción, pues bueno, siempre se puede especular y definitivamente es un tema muy serio como para hacerlo. Pero elementos tan claros como que una refinería que iba a costar ocho mil millones de dólares ya rebasó más del doble y no opera. Y estas pérdidas, me parece que con esos elementos que son formales, que son oficiales, pues no hay nada que discutir. Ahí están los resultados. Pues, en fin, yo de verdad espero que la virtual presidenta electa tenga la libertad, ella, de tomar la decisión con base en sus criterios, con base en lo que ella ha dicho, con base en la forma en que ella quiera gobernar y pueda elegir ahí a las personas que sean las más capaces, las más preparadas, las más honestas, las más dispuestas a recuperar el espacio, el daño, digamos, tan importante que sufrieron durante esta administración. Sí, cambiar incluso en un momento dado el modelo de negocio, que puede ser que ya esté gastado o que no esté dentro de los estándares que maneja nuestro país. Ahora, te pregunto, hemos hablado un poco más de Pemex, pero de CFE, con una escasa distribución de la energía, poniendo en riesgo esta suerte que se llama Nearshoring para el país. Mira, te decía hace un momento, las decisiones de esta administración nos llevaron a apagones, tenemos ya tres años con apagones, lo cual se nos olvidan en el momento en que dejamos de percibirlos y se perciben con toda claridad cuando hace mucho calor. Pero la verdad es que hay apagones. Esto quiere decir que no hay electricidad suficiente para la gente que ya estamos consumiendo electricidad en México. Si además necesitamos crecer, efectivamente queremos aprovechar el Nearshoring, pues bueno, yo te diría, es imposible, imposible que lo consiga México dado que no hay electricidad disponible. Morgan Stanley hace un cálculo, dice que México debería de estar invirtiendo 45 mil millones de dólares durante esta administración solo en electricidad para lograr aprovechar el Nearshoring. Bueno, pues 45 mil millones de dólares es una cantidad muy seria. Claramente la CFE solita, pues no se ve que pudiera atenderlo así, que pudiera invertir esa cantidad. Así es que, insisto, espero, confío en que la virtual presidenta electa, que lo ha dicho bien, lo ha dicho todo el tiempo, va a invitar a la iniciativa privada. Ella quiere que la CFE mantenga el 54% del mercado, cosa que contradice el T-MEC, pero bueno, pues eso es lo que ellos quieren y van a hacer ya todos los cambios constitucionales necesarios. Bueno, pues ese es el modelo que ellos adoptan. Aquí lo importante es que rápidamente la virtual presidenta electa y la nueva secretaria de Energía nos digan de manera puntual cómo es que van a poder invertir la iniciativa privada para sacar a México de este hoyo eléctrico en el que estamos metidos. Rosana Tibarrios, como siempre, agradecido que nos regales unos minutos aquí en Meganoticias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.